Bien, como lo he anunciado, vamos a ver las imágenes de donde hay el despegue de esta avioneta, nada menos que una carretera de Girón, o mejor, Girón no, en este caserío sector Nuevo Lima. Podemos observar, esto se evidenció el día sábado, en horas de la mañana, aproximadamente a las 10 y 40, 10 y 30, y más temprano, me dicen, pueden decir, porque ahí los propios moradores, los que estaban en ese sector, esto en Bellavista, pudieron percatarse de esta situación que se habría acontecido, y que alarmó, y que los mismos roderos intervinieron a tres personas. Según lo que están hablando, era una avioneta de procedencia boliviana, matrícula boliviana, que de alguna forma aterrizó en esta vía. Llegó, aterrizó y despegó. Pero, previamente han estado, de alguna forma, cargando algo al interior. Eso es lo que llamó poderosamente la atención. Ahí podemos ver, de Nuevo Lima, esto en Bellavista, en horas de la mañana, del fin de semana, que de alguna manera asombró a los moradores, y llamó poderosamente la atención. ¿Qué llevaba al interior? Esa es la gran pregunta. O sea, todos de alguna manera están especulando que se diría droga, ahí está su matrícula, procedencia de Bolivia, y que esto generó el día sábado la reacción de todos los medios de comunicación de las autoridades, en las cuales se ha podido apreciar. Bueno, habrían sido, habrían sido tres, habrían sido tres. Está, está por confirmarse esa información. En un momento voy a constituirme a esa localidad, a verificar y, o mandarlo directamente a los hechos. En los hechos se habría ocurrido de la siguiente manera. Los ronderos se habrían percatado de una avioneta que habría aterrizado, repito, habría aterrizado, en la localidad de Nuevo Lima. Entonces, con ayuda de esta agrupación, es que se logró la detención y conducción a la Comisaría de Nuevo Lima de dos o tres personas que deberían estar por confirmarse, como les repito, ¿no? Que se han informado, este, preliminarmente en un inicio de dos. Preliminarmente. Entonces, este, vamos a ver, pero es probable de que hay muchas circunstancias que hayan aumentado. De repente, la policía ha hecho, de repente, la policía ha hecho un rastriaje y ya ha detectado un tercero. No sabemos. Está por confirmarse la información si son dos o tres. Entonces, ya, inmediatamente, se ha dispuesto a que la TIRANDRO, mejor dicho, el Departamento de Investigación de Salud de Drogas, aquí en la región de San Martín, se constituya y que ya lo hicieron. Ya lo han hecho. Están ahí y están haciendo todas las investigaciones pertinentes. Estas personas van a ser puestas a disposición, y se hicieron medidas de investigación, a disposición de la TIRANDRO, para las investigaciones pertinentes. ¿De qué son las son de qué? Todavía toda esta materia de investigación, caballero. Pero que nosotros hemos tomado a cárter en el asunto, inmediatamente. ¿La violeta que Martín contiene? La violeta, no, no hay esa información, por favor. La violeta, o sea, la violeta ya está merodeando, los ronderos se han percatado, y cuando han llegado, la violeta ya estaba despegando y lograron capturar a estas personas. ¿No? Van a ver, van a hacer todas las investigaciones, si hay adherencia para al calor de cocaína en su cuerpo, en sus ropas, en sus manos. ¡Suscríbete al canal!